¡Bienvenidos a Espresarte Dibujo! En el video de hoy les voy a enseñar a dibujar a Dante, el personaje principal de Devil May Cry que fue propuesto hace unas semanas por Kenway Esparda. Como siempre les voy a dejar el proceso para que ustedes también lo puedan hacer en sus casas. Y los materiales que voy a usar son lápices de colores y acuarela. Recuerden ir pausando el video para que ustedes también lo vayan haciendo y no se pierdan ningún paso. Bueno, lo primero que voy a hacer es un círculo para la parte de la cabeza y después le voy a agregar el eje de simetría, así que como va a estar en tres cuartos va a estar más hacia la derecha. Después voy a tomar un tercio del círculo y lo voy a trasladar hacia la mandíbula. Y voy a dibujar toda la parte de la mandíbula, el contorno y esta parte de adentro de la cara. Esto recuerden que tenemos un tutorial sobre cómo dibujar caras. Bueno, remarco el eje y donde termina el círculo va a estar la nariz. Debajo voy a hacer un rectángulo para la boca. Bueno, en el primer tercio voy a hacer una línea más larga para las cejas y debajo otra línea para después dibujar los ojos. Bueno, voy haciendo más recto esta parte de acá, que va a ser la del cachete. Y marco esto que va a ser el pelo. Trato de sacar un poco la forma curva de la cabeza, haciéndonos más recto arriba. Y en las diagonales también, ¿ven? Lo voy haciendo más recto y le agrego acá abajo otra línea y unos triángulos para el pelo. En la nariz voy a hacer dos diagonales y voy a ir dibujando todo el tabique. Tiene que ser como, no tiene que ser tan recto, ¿sí? Sino que va a ser una forma medio hacia adentro. Y debajo de la nariz voy a marcar como una U. Y justo debajo voy a dibujar los labios. Fíjense que los labios son como dos triángulos bien abiertos. Bueno, después sigo dibujando los ojos. Que recuerden que el ojo tiene que estar donde termina la fosa nasal. Y para dibujar los ojos hay que hacer como dos rombos acostados y alargados. Fíjense que acá lo voy a remarcar un poquito mejor para que se note. Remarco primero bien el tabique, la fosa nasal y le agrego una pequeña curva acá abajo de la nariz. Y dibujo el orificio nasal arriba de la línea que había hecho de la nariz. Bueno, después voy dándole un poco más de curvas en el labio y en la boca lo mismo. Esa línea recta trato de sacarla y le voy agregando a la curvatura así que tiene la boca. Bueno, después paso al labio inferior y voy a hacer lo mismo. Y le agrego abajo una curva bien pegada a la boca para la pera. Bueno, marco esta parte de acá que después van a servir para la sombra. Y el costado de la cara también. Hay que dibujar el pómulo y arriba acá de la mandíbula izquierda hay que hacer una línea que va a ser la parte de la campera. Bueno, vamos definiendo más el ojo. Fíjense bien la forma. Y hay que crear una línea para que nos queden los ojos a la misma altura. Bien, fíjense. Trato de que más o menos me quede igual el lagrimal de los dos lados. Los lagrimales tienen que estar a la misma altura. Y después, bueno, voy haciendo unos triángulos medios curvos para hacer los mechones del pelo que caen hacia los ojos. Bueno, una vez hecho esto, marco más o menos las direcciones del pelo. Y voy a pasar a dibujar el cuerpo. Hago un rectángulo para el cuello de la campera. Marco acá bien el tabique y el costado de la nariz. Y bueno, acá voy a corregir un poquito más el ojo. Voy a hacer un poquitito más arriba. Bueno, ahora sí, paso con el cuerpo. Dibujo el cuello. Voy a ubicar la mano. Para eso voy a hacer como un trapecio bien inclinado. Y al lado un rectángulo que tiene que estar bien inclinado para el arma. Después dibujo una parte que va a ser la mano y el hombro. Como no me va a entrar todo el cuerpo, hago solamente una parte. Y bueno, esto que está acá va a ser la parte, bueno, del pliegue de la campera. Acá en el medio también. Voy tratando de agregarle un poco más de curva. Y le dibujo también como el tirador que tiene acá de la correa del arma. Y se lo marco acá arriba. Bueno, hay que sacarle esa forma de cuadrado al antebrazo. Y le agregamos una curva. Y después vamos a hacer los nudillos. Que para eso conviene hacer como un óvalo donde van a estar todos los nudillos. Y después vamos a dibujar la forma. La forma que tiene. Bueno, ven el guante también. Le marco la forma que tiene ahí. Bueno, acá estoy midiendo y corregiendo algunas partes. Y acá en el brazo un poquito más. Ven, le hago un poquito más ancho para corregirlo como no me entra. Y voy marcando los nudillos, ven, por ahora con círculos. Lo mismo con los dedos. Voy haciendo como cubos. Y después le voy a dar la forma del dedo. Cuando pase a hacer el detalle. Bueno, marco también acá en el arma. Le doy bien la dirección. Que me quede bien parejo. Y las formas principales nomás del arma. Porque después le voy a hacer los detalles con lápices. Igual esta parte del arma no va a estar tan detallada. Porque como hice la cara más grande, quiero enfocarme más en la cara. Bueno, del otro lado hay que hacer el hombro. Y el brazo lo tiene en la cabeza. Así que vamos a marcar solamente el contorno. Y atrás las dos espadas que tiene. Bueno, ahora lo que voy a hacer es con una microfibra. Voy a marcar las líneas más negras, ¿sí? Para que no se me pierdan a la hora de pintar. El costado de la nariz. La boca. El contorno de la cara, pero el lado derecho. El ojo voy a remarcar. La pupila. El otro ojo también en la pupila. Y algunas marcas del pelo. El contorno también. Pero tengo que tratar de que me quede bien suave la línea. Que no me quede tan fuerte. Si tan gruesa. Y en la campera también. Lo mismo para los pliegues. Y estas sombras que tiene acá más oscuras. Remarco todo esto bien. Para ir limpiando el dibujo. Y que también a la hora de que yo vaya a pintarlo. No se me pierdan las líneas. Si, ven acá también. Ya le voy dando un poquito más de forma y de detalle. Bueno, en el arma igual. Y una vez que terminé de remarcar. Va a quedar una cosa así. Voy a borrar un poquitito las líneas. Para ver bien el dibujo. Y ver a ver qué es lo que me falta. Ven, acá voy a seguir remarcando. Esta parte de acá. Bueno, ahora vamos a pasar a pintarlo. Ocre con un poquito de naranja. Y muy poco de rojo. Vamos a pintar este costado izquierdo. Y la parte derecha así de la cara. Que va a ser la sombra. Debajo del pelo también. Y en el ojo izquierdo lo mismo. El cuello también. Después con un pincel húmedo. Integro los bordes. Para que no me quede muy recortada. Con rojo aguado voy a pintar el cachete. El tabique. Y el labio superior. Y con ocre mezclado con amarillo. Voy a pintar lo que sería la luz. Luego después hay que tratar de integrarlo todo. Y voy a mezclar rojo con marrón. Para hacer esta sombra que está acá más oscura. Fíjense, ven. Y lo mismo. Con un pincel aguado. Húmedo. Integro los bordes. Después mezclo azul con negro para el iris. Y voy a pintar todo el traje. Con un rojo que sea medio fuerte el rojo. Que no sea muy clarito. Vamos a pintar toda la campera. Y el brazo derecho vamos a mezclar. Ese rojo con negro. Para que sea más oscuro. Porque esta parte va a ser bien oscura. Ven acá abajo le pongo negro. Y en el antebrazo también. Repito los mismos colores. Esta sombra. La misma que utilicé en la cara. Después agrego la luz. Y recuerden siempre. Integrarlo con un pincel húmedo. Para que no quede la sombra muy recortada. Y parezca más natural. Bueno, esta parte del tirado. Con negro. Y los guantes lo mismo. Fíjense con negro. Después vamos a hacerle sombra con ápices de colores. Así que no importa eso. Las espadas lo mismo. Voy a mezclar marrón con negro. Y pinto todas las espadas. Y en el arma voy a usar azul y negro. Y lo voy a pasar a toda el arma. Después en el pelo hay que mezclar gris. Y ponerle un poquitito de marrón. Y tratar de hacer líneas desde el centro hacia abajo. Para que quede la textura. Siempre hay que integrarlo con el pincel húmedo. Como había dicho. Y le podemos poner un poquitito de ocre. Para que quede una luz. Y el botón va a ser ocre. Bueno. Con un lápiz bordeaux. Y marrón. Vamos a hacer todas estas sombras. Que hay que pintarlo bien suave. Para que no quede tan fuerte. Y con un color piel hay que integrarlo. ¿Ven? Voy remarcando bien la fosa nasal. Con un color piel. Y trato de integrar esa sombra. De paso lo que estoy haciendo. Es como aplanar un poquito el color. Remarcamos bien las cejas hacia abajo. Que parezca enojado. Y con negro hacemos las pestañas. Y vamos sombreando un poquito más el ojo. Con una lapicera blanca. Fíjense que puse unos brillos acá en la nariz. Y abajo del ojo. Con un gris oscuro. Vamos a hacer toda la textura del pelo. Y con blanco levantamos los brillos. Después bueno. Vamos a hacer lo mismo en el traje. Con una lapicera blanca. Levanto bien los brillos. Y con un bordeaux. Voy a sombrear un poquito alrededor de las líneas. Con lápiz blanco también podemos hacer esos brillos. Pero van a quedar un poquito más suaves que con la lapicera. Y después al final con negro y un gris oscuro. Vamos a hacer las sombras más fuertes. Acá debajo de lo que sería el hombro también. Y en los guantes lo mismo. Y para hacer más rápido. Voy a usar un fibrón negro. Y después lo voy a integrar con un lápiz de color negro. Fíjense de la espada. Y acá en el brazo. No hace falta pintar todo el brazo. Sino la parte que está más cerca de la cara. De la cabeza. Y después lo integramos. Y en el guante lo mismo. Usamos un lápiz para hacer como el pasaje. Y con una lapicera blanca levantamos los brillos. Bueno y acá pueden ver como queda el dibujo terminado. Espero que les haya gustado. Y que se animen a hacer este dibujo ustedes en su casa. Si tienen alguna duda nos pueden preguntar en los comentarios. Y bueno y nos vemos en un próximo video. Un saludo.